Hoy la OTI hace formar entrega de tres de las certificaciones de las normativas de las NORTI que nosotros medimos, acompañamos, auditamos, verificamos y confirmamos que la misma cumple 100% con las directrices, con los indicadores, con la competencia, con los estándares que tienen que cumplir para recibir la misma y que conllevan a que esta institución, que obviamente dé y preste un mejor servicio. Y de eso se trata, de que nosotros podamos aprovechar los recursos tecnológicos en beneficio de la institución, tanto del cliente interno como del externo, que son los ciudadanos, los prestadores de servicios de salud en todo el país. Gracias te doy por haber tomado con tanto énfasis las evaluaciones a SENASA, tanto en la E1, A6 y A7, porque nosotros aquí estamos tratando de cumplir con todos los requisitos para estar al mayor y más alto nivel en tecnología.